Vamos con un partido memorable, un partido memorable, un partido increíble. Lamentablemente he quedado en el olvido. Lamentablemente... Ahí, soterrado, soterrado en el desierto, en el más recóndito. 2 de junio, 2 de junio, 2 de junio de 1970, Mundial de México. Estado de Guanajuato, Ciudad de León. Bulgaria, Perú, Perú, Bulgaria. Yo era muy chiquito, pero recuerdo vívidamente el televisor en blanco y negro. Vivíamos en Chile, en Santiago de Chile con mi familia. Mis padres se habían invitado a varias familias chilenas a ver el partido. Era el debut de Perú en el Mundial de México. Después de 40 años, después de 40 años, después de 40 años, Perú volvía a los Mundiales. A Ecuador le tomó 72 años asistir a un Mundial. Venezuela aún no ha asistido a ningún Mundial. A Bolivia le tomó, si no me equivoco, 44 años volver a un Mundial. Es decir, no ha sido fácil para ninguno de estos equipos. A Colombia le tomó, si no me equivoco, 28 años volver a un Mundial. A Perú le tocaría después, 36 años, volver a un Mundial subsiguiente. Y a Chile le tomó 99 años levantar una copa. Estadísticas. Terremoto, el terremoto de Yungay de 1970. Había acontecido, vamos, 48 horas antes de este partido. Crucial para Perú. Perú trajo mucho desaliento en la terna. Muchos jugadores ya no quisieron jugar. Se tomó una decisión casi gubernamental. Perú tenía que debutar, tenían que jugar. Muchos jugadores querían regresar al país. Dirigía Didi. Comienza el partido. Arranca el partido. A los 13 minutos hay una bola muy bien jugada. Ya habían habido ciertas intrusiones de ambos equipos. Incluso Gallardo tiene una pelota, un zapatazo que finalmente sale por arriba del travesaño. Sin embargo, una jugada muy bien hilvanada por este volante de Búlgaro. El mismo Bonet le coloca una pelota a este delantero Búlgaro. Un nombre muy raro. Jufur, Jusenef, algo por el estilo. Y anota un golazo. Un golazo. Un golazo de Mundial. 1-0 Bulgaria, minuto 13 del primer tiempo. El partido se va sucediendo, minuto tras minuto. Llega el final del primer tiempo. Perú se va al vestuario con 1-0 abajo. Comenzando el partido a los 4 minutos. Hay un tiro libre. Un tiro libre que podía haber sido evitado. Sin embargo, Rubiños, que vestía en camiseta amarilla, pantalón negro, pantalón blanco, medias negras, medias negras con la bandera en la parte superior de las medias. Este, vuela mucho, o se arrastra mucho hacia la derecha y la pelota le golpea las falanges e ingresa 2-0 Bulgaria. 2-0 Bulgaria en el debut de Perú en México 70. Un Perú desalentado. Un Perú, este, no que se venía abajo, pero sin muchos recursos para remontar el partido. Cosa curiosa, un jugador que para la época tenía nivel de Bundesliga, un jugador que se había adelantado 30 años, 30 años, en lo que vendría a ser el fútbol moderno, una cosa increíble. Un jugador de la década de los 90, sinceramente. Recibe una pelota, recibe una pelota de Perico León, que había sido iniciada por Cubillas. La recibe bastante bien ubicada, se abre un poquito y mete un zapatazo 5 minutos después del 2-0. Gallardo, tremendo galazo, quizás, quizás el mejor gol de Perú en los Mundiales, descontando, descontando la pelota parada de Cubillas ante Escocia. Ok, descontando que es un gol brillante, brillante, brillante. Pero, fuera de pelota parada, el mejor gol de Perú en los Mundiales, el mejor gol de Perú en los Mundiales, en los 5 Mundiales que ha asistido, el mejor gol. Definitivamente es el descuento ante Bulgaria, el descuento ante Bulgaria. Perú se empieza a levantar un poquito, 5 minutos más tarde, ya estamos en el minuto 10, más o menos, 10, 11, 12 quizás. Tiro libre para Perú, que ejecutaría Héctor Chumpitas, el mismo que se resbala y al resbalarse, genera cierta zozobra, cierta incertidumbre, incertidumbre en la defensa búlgara y la pelota va cruzada hacia el palo izquierdo. Gol de Perú, 2-2. Perú empataba el partido y la moral se levantaba. Un Perú que vestía Crespón verde. Un Perú que vestía Crespón, no Crespón verde, sino Crespón negro, producto del terremoto. Ya viene luego el verde. 2-2. ¿Qué es lo que sucede después? Perú se empieza a levantar, Bulgaria sigue atacando, Perú ataca de contrarrespuesta. Sin embargo, hay una jugada espectacular. El Cholo Sotila había entrado en el minuto 6-7 del segundo tiempo, por si acaso, con la número 20, obviamente. Fue una jugada muy, muy bien, muy bien hilvanada, pero muy bien hilvanada. Entre Miflin, entre Miflin y Cubillas. Miflin, Cubillas. Cubillas hace un quiebre, se mete para la derecha, arrastra al búlgaro, lo jala, entra a la 18 y mete un derechazo. Derechazo. Brutal. Al palo izquierdo. Fuele el arquero búlgaro, no había nada que hacer. Perú 3, Bulgaria 2. Minuto 27-28. Del segundo tiempo habría que esperar hasta los 45 minutos, 20 y pico minutos más. Perú sacó un partido brillante, algo que realmente no ha sucedido en la historia de los Mundiales de Perú. No se le recuerda a este partido. Ignorado. El más grande partido de Perú en los Mundiales, solamente comparado al Perú-Escosia-Escosia-Perú de Argentina, 78. Sin embargo, este es más partido, es más duelo. No sé si tanto más adversario, pero más duelo. Hay más cruce, hay más revancha, hay más ave fénix de levantarse, de no poder más. De decir, vamos a sacar este partido, vamos a sacar este partido. Un Cubillas brillante, brillante y un Gallardo que era espectacular. Un animal, un animal, un animal. Un jugador de... Vamos, podría estar hoy, 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 hoy en día podría ser fácil un jugador de la Bundesliga. Fácil, 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 fácil. Un partido ignorado. Es que claro, uno quiere vivir del presente. Y está bien, está bien. No tiene nada de más. Está bien. Quizás el más grande partido de Perú en los cinco Mundiales en los que le ha tocado participar. En honor a ese partido, hace más o menos unos 6, 7 meses, lancé la versión de lo que podría ser la camiseta que honraría, que honraría la memoria de los que ya fallecieron, obviamente. Entre ellos Perico León, cosa curiosa. La camiseta que honra el árbol de la quínua del escudo peruano, que honra la corona del laurel del escudo peruano, el color verde del árbol de la quínua, el color verde de la corona del laurel del escudo peruano. Pero no solamente eso. Los rivales que le tocó enfrentar a Perú. Alemania, camiseta verde. Marruecos, pantaloncitos verdes. Su bandera es naturalmente verde ahí, con tantos pleitos con España. Y sobre todo, este partido memorable, los chorcitos verdes que dan cuenta de la bandera búlgara, casualmente. Pero estos chorcitos, que además, Bulgaria usa camiseta verde, de vez en cuando es la alternativa. Pero sus chorcitos son naturalmente verdes. Toda la vida han sido verdes, siempre van a ser verdes. Y son el reflejo de este partido, de ese verde renacer, ese verde renacer del fútbol peruano, que tendría tanta resonancia en países como Ecuador, como Colombia, como Bolivia. Perú, a partir de ese momento histórico, la eliminación de la Argentina, un año antes, en el año 69, que traería tantos adagios populares, cuesta un Perú, cuesta un Perú, cuesta un Perú, cuando el argentino dice cuesta un Perú, quiere decir que va a ser un poquito difícil, o muy difícil, o casi imposible, superar un problema. Producto de la eliminación, la única eliminación argentina, de los mundiales. Esta selección había marcado una diferencia total, había mostrado un fútbol diferente. El toque hirvanado de Perú, que lo caracteriza hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, vamos, Colombia, Brasil y Perú, los tres países de ese toque minucioso hirvanado, ¿no? Punto por punto. Y que generó la admiración de países que estuvieron 20, 30 años a la saga de Perú, ¿no? Como Colombia, como Ecuador, la misma Venezuela, que, bueno, en aquel entonces se dedicaba exclusivamente al béisbol, es una verdad, es una realidad. Y Chile, siempre un rival por antonomasia, ¿no es cierto? Eso queda claro. Pero este partido olvidado, este partido olvidado, he lanzado una camiseta, la camiseta que honra, que honra, que honra, este partido olvidado. Del 2 de junio de 1970, la camiseta que honra este partido olvidado, con el verde, con el verde, con el verde del árbol de la quínoa, con el verde de la corona del Aureli, con el verde de estos tres equipos que le tocó enfrentar a Perú. En la primera fase del Mundial México 70, donde solamente participaban 16 equipos. Y, por supuesto, el terremoto de Yungay. Yo soy Miguel. Bueno, amigos, siempre, siempre, desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau. Adiós.